Abre la puerta y entra a mi hogar, amigo mío que hay un lugar en el campo dentro del caminar. Siéntate un rato a descansar, cómame, miro, come mi pan, tenemos tiempo de conversar. Si hay alegría en mi corazón, con tu presencia me traes el sol, mano sencilla, mano de amor, tiene la mesa y le dan calor. El pan caliente sobre el mantel, el vino bueno y el gusto a él, abre mi casa mientras no esté. ¡Qué felicidad ha sido mío que hay que conmigo recordar! Hace que florezca pecho adentro, haciente capucho de amistad. Toma mi guitarra y dulcemente canta mejor ella una canción que quiero grabar en mi memoria. El dulce recuerdo de tu voz, el dulce recuerdo de tu voz, el dulce recuerdo de tu voz.